¡Ay, mi Dandy! He de confesarte que yo te tenía en otro concepto. Te creía un tipo brillante, inteligente. ¿Qué mosca te picó, eh? Porque sí sabes que si me matas no vas a salir de esto vivo, ¿verdad? Yo solamente quiero hablar con el mayor. ¿Quién te crees que eres para andar exigiendo, güey? No sabes con quién te estás metiendo. El mayor tiene ojos y oídos en todas partes. Entonces, ¿por qué no nos ha encontrado, eh? ¿Por qué? Porque tal vez está buscando a alguien más. ¿No lo has pensado? ¿No lo has pensado? Alguien que te importe. No sé. Un amigo. Un familiar. Una novia. El mayor es experto en encontrar el punto débil de la gente. Tal vez él sabe que tu vida no te importa un carajo. Así que está buscando a alguien que sí te importe. Mírate. Ya déjate de juegos. Mira, yo no sé por qué el mayor te quiere muerto. Pero si me sueltas, puedo hablar con él. Ya, ya, ya. ¿Por qué no mejor cierras la boca, eh? Reza, porque el mayor hable y estoy perdiendo la paciencia. El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. No. Vas a pagar el gatillo. Vas a perderte la noche interna entre cuchillos. Aquí la moneda manda. Nada y en la rutina te clava. Entonces, ¿qué? Nos vamos dos. Venga ya, venga atrás. Nadie pase por la rima de tu nombre. De tu bala y su beso se viento que borra el cómodo. Un, dos, tres. No, no me olvides, corazón. Yo te llevo aquí a mi techo, abrazado de la ilusión. Yo también voy apostando al fuego. Te haría más claro, alejado de tus razón. Te vas a traer de mi tecalismo y te convertirás en algo vacío. Nadie sabrá lo que trabas, lo que escondes en tus llamas Basta para respirar tranquilo, en silencio, en puro olvido No me quiero ver o perdón, ahorita no me acerco en el mismo infierno No me voy a poner a mis minutos ¿Qué traes, pues? En la mañana te sentías invencible y parecía que querías conquistar al mundo Y ahora traes carita de perrito atropellado ¿Tan mal te fue en la entrevista de trabajo? Es que no te dan chance de nada Y parece ser que cuando uno quiere hacer las cosas bien y ser mejor persona, ni siquiera te alcanza La vida solo se empeña para que yo siga siendo malviviente ¿Qué pasó? ¿Por qué te batearon? Ninguno podía realizar mi sueño ¿Sabes por qué? Porque tengo el pie plano y no sé nada Es una alfago ¿Pues dónde querías trabajar o qué? ¿En un circo acuático o cómo? No, Maranta ¿Entonces? ¿Quieres ser policía? Sí, pero pues ya ni tiene chiste No me aceptaron Eres un traidor A ver, Maranta, yo seré un traidor Pero por lo menos veo todo el cochinero que estamos rodeados, ¿eh? Y yo por lo menos no traiciono a mi familia, fíjate A ver, yo no he traicionado a nadie, ¿eh? Yo solamente quiero luchar para vivir en un lugar mejor Es eso Trabajando en la policía, ¿no? ¿A qué país crees que vives, eh? ¿En Dinamarca o qué? Por eso, Maranta Por gente como tú que no quiere hacer nada Estamos como estamos, ¿eh? Pues sí, yo quiero hacer algo, fíjate ¿Y sabes qué es? Que te voy a hacer mi clase ¡Órale! Está bien Me voy Es un traidor No quiero que regreses, ¿oíste? Está bien ¿Dónde carajos estás, Dani? Está bien No quiero que regreses a ti ¡Dónde carajos está, Dan! No quiero que regreses, ¿Dónde carajos estás, Dani? Estaba ¿Cómo se llama este libro? ¿Era este? Sí. ¿Era ese? Gracias, papá. ¿Qué pasó, Chico? Te he estado buscando todo el día, güey. Tenemos que reunirnos de emergencia. Hay rumores de que levantaron a la güera. Señor, Dandy Bracho insiste en reunirse con usted. Solo diga dónde y a qué hora. Dile que si no se reúne conmigo te pongo un plomazo en la cabeza. Eso creo que ya le quedó claro. Ortega, necesito verte de inmediato. ¿Todo bien? No, nada. Es que afuera está peor, hijo. Van varias veces que pasa una camioneta con gente muy rara que no es del barrio. Eso no es un problema. Eso lo solucionas muy fácil. Piensa que sacas a la gente a balazos y se terminó. Los que estamos en un verdadero problema somos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque el teléfono con el que mi papá se comunica con el mayor no aparece por ningún lado. Y tú y yo somos los responsables. Bueno, a lo mejor se lo llevó tu papá. No digas estúpides. ¿Dónde se lo habrá llevado? El teléfono siempre está bajo ya. Y si aquí no está, pues no está. ¿No? Yo creo que ya va a aparecer. Hay que preocuparnos más por un ataque del negro. ¿Es en serio que le tienes miedo a ese güey? ¡Acércate! ¿Hasta cuándo se te va a quitar lo maricati? Mejor ayuda. Unite a la puerta. Vigila. ¿No? ¡Vigila! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó, jefe? Ah, es que eso es nada más uno de repita, ¿no? Lo que pasa es que los locales estaban cerrados. Entonces, pues ya, écheme la mano. No, 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 lo siento, pero... No, 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 no. Yo tengo mis derechos. ¿Te quiero un respeto, créeme? No, no, no. Hágame el paro. Hágame el paro. Yo le doy paro. Yo le doy el paro. Yo le doy el chesco, ¿eh? Yo pensé que ya habíamos pasado por esto, que el asunto ya estaba resuelto. Es el procedimiento, Ortega. No está en mis manos. Ya hablamos con la esposa. Ya borramos todo registro, toda información personal de José Montaño, ¿no? ¿Le parece que es una acción un poco extrema? Tan extrema como la situación lo amerita. Le ruego, nos recapaciten. No nos conviene hacer más olas con este asunto del dandy. Como le dije antes, Ortega, esta decisión no es personal. Es para salvaguardar los intereses de la Procuraduría. Y lo que es de la Procuraduría es de la Procuraduría. Así de simple. Así que, por favor, encárguese de realizar los trámites correspondientes. ¿Y qué hay que sabemos de la doctora Marín? La estamos rastreando por todas partes. Creemos que salió del país. Si quiere, podemos levantar una orden de búsqueda con la Interpol. No. No, no hay necesidad. Dejémosla así. Y de lo que estábamos con respecto a Bracho, vea que se gira la orden de inmediato. Gracias. Adelante. Mira nomás. ¿Quién está llegando? El aparecido. El patrón que se manda solo. Ah, hombre, ya. Estaba resolviendo unas cosas personales, nada más. Supongo que ya sabes lo de la güera. Sí. Sí, ya sé. ¿Ya saben quién fue? No, no se sabe nada. Pero, como dice el dicho, la oportunidad la pintan calva. Pues ya. Hay que aprovechar la situación de que el hijo está a cargo para caerle a su territorio. Sí, hay que caerle, pero hay que caerle bien. ¿Por qué no pedimos ayuda a nuestros nectes de la delegación? Al cabo los tenemos comiendo acá de nuestra mano. A ver, a ver, ¿nectes? ¿Cuáles nectes? Mira, lo que pasa es que tú por andar con tus asuntos personales, ¿no te has enterado de que el negocio del opio se está yendo para arriba como pedo de buzo? Y hasta somos socios de nuestra delegada Molina. Imagínate, todo gracias a mi norteña. María Luisa salió buenísima para el negocio. A ver, pero María Luisa, ¿qué tiene que ver en el negocio? Ella hizo el conecte con la delegada. Y lo que pasa es que la delegada y su gente tienen acción en la zona de la güera y en la nuestra. Pero mira, compadre, hay que actuar antes de que regrese la güera. Porque si no, se va a ir la sorpresa. Solo te pido un poquito más de tiempo, compadre, para hacer una nueva... Una nueva concentración con la delegada. De acuerdo. Salud. Salud. ¿Muisquito? No, no, no. Gracias. ¿Dónde andabas? Ay, chica. ¿Qué, así me vas a recibir? Hola. ¿Qué haces? ¿Estás tratando de ver si estuve con otra mujer? ¿Sabes qué es lo único que vas a oler? La loción del chueco que huele a dos cuadras. Estuve con tu papá, con el chueco en una junta interminable y me muero de hambre. No comió nada. ¿Cómo que no comiste nada? A ver, déjame, te preparo algo, ¿sí? Cladis, ¿tienes el expediente? Sí, señor. Gracias. Perdón, les pudo estar cometiendo equivocaciones. Yo soy de los suyos. O bueno, o lo fuera, si no tuviera el pie plano, ¿eh? Es más, si ustedes realmente fueran policías, no me meterían aquí por estar mirando en la calle, ¿eh? Agarren a los criminales que están allá afuera. A los que roban, a los que asaltan, a los que secuestran, a los políticos. ¿Pero yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? ¿No, no, 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 sonrisa? Ay, mi amor. Esas mañas no te las conocí. Uno se las tiene que ingeniar después de tanto tiempo para que la esposa no se aburra. Nunca me voy a aburrir. ¿Qué pasa? El tono, mi hijo. Me preocupa, no sabe nada de él. Si tiene dónde dormir, si tiene que comer. Ay, mi amor. Él se fue porque quiso, ¿no? Además ya es un hombre que se le abre su propio camino. Si tanto quiere demostrarnos que es mejor que nosotros, bueno, no te preocupes por ese muchacho, no le va a pasar nada. Mejor piensa. ¿En qué vamos a hacer con todo ese dinero que vamos a ganar juntos? ¿Juntos? Sí. Tú dijiste que lo tuyo es mío. Bueno, pues lo mío es tuyo. ¿De acuerdo? Ya con lo de los dos, el cielo será nuestro límite. Suenas como a comercial de autos. ¿Cuál quieres que te compre con todo lo que vamos a ganar? Mejor explícame cuál es tu plan. Mira, mi plan es juntar los dos negocios. El tú y el... O sea, los dos negocios. Engachando a tus clientas Pipiris Nice para que le entren a la nueva moda del opio. La primera tiene que ser nuestra amiga, la delegada Lady Descartes. Estás loco, Chueco. Esa mujer nos odia. Amor, necesitamos su apoyo para darle un golpe a los hombres de la juera. Mi amor, ¿a ti quién te va a odiar? Si no hay mujer más adorable en esta juera. Tú todo lo has conseguido. Mira, todo lo has conseguido. Felicidades, socio, por conseguir a la delegada Molina. Te veo en la reunión. Voy a acabar con Joy y con toda su descendencia por todo lo que te hizo. No hace falta. Eso ya es cosa del pasado. Aprovecha ahora que tienes negocios con él. No sé. Hay cosas más importantes que el dinero y las sociedades. Primero está el honor y la dignidad. Papá, ahora sí te estás pasando de la raya, ¿eh? Ayer, el Andy llegó tardísimo a la casa. Lo tuviste trabajando todo el día y ni siquiera había comido. ¿Qué quieres? Que se enferme por tu culpa. Ok, mija. Voy a ver qué puedo hacer. Ok. Gracias. Esa arma la conozco. Sí. Era de tu hijo. Me la regalaste cuando conociste a tu nieto. Dijiste que para protegerlo no eran suficientes las vacunas y el amor. Ahora te la devuelvo para que mates al negro. hay mejores maneras de eliminarlo y yo ya tengo bien pensada la mía. Está bien. Hazlo como quieras. Pero cumple con tu palabra. No te preocupes. Lo haré. Esta misma noche tengo una cita con el negro y me voy a encargar de él. Por fin las amapoles están listas para ser cortadas. Hoy encararé la vida de mi hijo dándole la suya a su asesino. Bien. Voy a encargarme de que preparen tu comida. ¡Auxilio! 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 Alex, que te hayas suspendido de la escuela una semana no quiere decir que estás de vacaciones. Te toca lavar los baños. Ahora. Buenas tardes, señora. ¿Otra vez a usted? Le vengo a traer esto. ¿Una orden de desalojo? Lo siento. Estoy cumpliendo con un protocolo. Gracias, pero ya tengo todo lo que necesito. ¿Y también con quién usarlo? Nunca ha sido difícil encontrar hombres que quieran tener sexo. me imagino. Serán confiables. ¿Cómo estás segura que no van a salir corriendo a contarle todo al té de chismes con fotos a color? Como tu marido. Mi marido le manda pedir una gran disculpa y ya borró el video como se lo prometió. Le dijiste a tu marido que tenía mal gusto por estar conmigo. Ay, delegada, discúlpeme. Estaba celosa. Se lo hubiera dicho a cualquiera. Usted es una mujer con poder. Usted no sabe lo que es sentirse una mujer despechada como yo. De hecho, no le tengo mucha confianza a mi marido. Por eso él no está en esta negociación. Esto es un pacto entre mujeres. ¿Qué le parece? ¿Y de qué se trata el pacto? Tres horas libres de vigilancia en... Tepito. Me gusta jugar rudo, pero yo en Tepito no me meto. Ya ve qué fácil. Eso es precisamente lo que quiero. Lo que usted hace no meterse. ¿Y yo qué ganaría a cambio? Uso ilimitado y gratuito de todos mis servicios. Y tengo una sorpresita. Adelante. Todas sus fantasías al alcance de su mano. Con permiso, los dejo. Maldita la hora en que Pepe decidió trabajar con ustedes. Han destruido a mi familia. ¿Sí sabe que nos está echando a la calle? Lo siento mucho, señora. Créeme, nunca fue en su intención que pasara esto. ¿No era suficiente con borrar a mi marido de nuestras vidas? No entiendo. Ustedes dijeron que si colaborábamos nos iban a proteger y nos iban a apoyar. De verdad, lo siento mucho. Pero desgraciadamente no hay nada que yo pueda hacer. De hecho, no hay nada que yo pueda decir. Mi voz no sirve de nada. Este es un asunto de la corporación. ¿Por qué ayudarnos? No. Este es un asunto burocrático. Su marido ya no trabaja para la corporación. Lo tanto, ya no goza de estas prestaciones. A mí no me importan las prestaciones. Lo único que yo quiero saber es dónde está mi papá y cuándo lo vamos a ver. Alex, ve a tu habitación, ¿sí? Mamá, este señor sabe dónde está. Obedece. Ojalá nada de esto hubiera pasado. Pero les repito, no hay nada que yo pueda hacer. Por favor, vaya organizando su mudanza ya. hola. Están increíbles tus dibujos. Creo que los he visto en otro lado. He hecho varios cómics y antes tenía un blog, pero lo tuve que cerrar. Debe ser por eso. Soy fan de los cómics. Qué mala onda que lo tuviste que cerrar. ¿Por? Ahorita no puedo hablar. Chateamos más tarde. ¿Estás en la escuela? No, me tienen suspendido. Tengo que irme. Estoy ocupado con algo que tengo que investigar. ¿Puedo ayudarte en algo? No creo, al menos que sepas de desalojos. nos quieren correr de nuestra casa. Pásele, compadre. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien, bien. Aquí tiene usted todos los números de las patrullas. Y eso no es todo. Los horarios en los que van a pasar por cada una de las zonas. Muy buen trabajo, compadre. Y lo mejor, una sola llamada y dejan de patrullar. Te lo dije, compadre. Tengo a la flamante delegada Molina comiendo de mi mano, trabajando para nosotros. Chuequito, mi querido compadre. Si logramos dar ese paso, Tepito es nuestro. ¿Sabes lo que significa eso? Poder. Y si encima de eso nos quedamos con el negocio de los coreanos. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Descubrí al ojete de Choi que es un cobarde. Es un traidor. Y por eso hoy pienso acabar con él. ¿Nos quería ver la cara en el negocio? No exactamente. Es algo personal. A ver, negro. Tú mismo nos has dicho que los asuntos personales no se deben mezclar con los negocios. Pues ahora digo que tú no te metas con nada que tenga que ver con los coreanos. y te limites a seguir teniendo contenta a la delegada para que las cosas salgan como debes ser. Claro. despacio, delgada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Delegada. Delegada, ¿qué le pasa? despacio, reacciones. Delegada. Delegada, ¿qué le pasa? Delegada. 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 Necesito que vengas. No estás haciendo bien las cosas, mayor. Me acabo de enterar que usaste tus contactos en la policía para meterte con mi familia. Veo que tus tentáculos llegan a muchos sitios. ¿Pero qué crees? Yo tengo a la güera conmigo sentadito y bien portadito. Ahora que sí no te importa a la güera podemos hablar de no sé los movimientos de opio en la zona rosa o de la delegada y su alianza con el negro quien por cierto está planeando tomarte pito para quitarte a ti y a nuestro amigo la güera. ¿Cómo la ves? ¿Platicamos? ¿O vas a dejar que te comen el mandado? Llámame. Te conviene. ¿Qué pasó? ¿Fumó? ¿Cuánto fumó? Mucho, todo. Vete de aquí. Vete y córrele. A ver, delegada. 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 ¿Qué hacemos? No, búscame una charola. Una revista, un libro, cualquier cosa que sirva como base. ¿Esto? Eso está perfecto. ¿Cómo la vas a drogar más? Ay, pues solamente así la voy a poder levantar, hombre. Te ayudo. Te ayudo. Dios mío, no reaccionas. Delegada. No, eso nos vaya a ir. A ver, mi dile. A ver. Que le empujo. Sí, empújale, empújale. Vamos, vamos. Eso. Eso, está muy bien. ¿Está bien? ¿Eh? Tú. Sí, sí, yo soy. No voy a permitir que me vuelvas a utilizar nunca. No, no, espéreme. Delegada, delegada. Delegada. Corre, corre, ve por ella. ¿Cómo la estás? Corre, corre, corre. ¿Quién es ahí? Acompáñame. Vámonos. Traje un refresco. Yo no sabía mucho. O sea, pues, ¿cuánto tiempo me piensan dejar aquí, eh? O sea, le recuerdo que yo solamente estaba meando en la calle. Yo conozco mis derechos, eh. Y por lo mismo no me puedo tener tanto tiempo aquí encerrado como la ve. Además, usted y yo ya nos conocíamos, ¿verdad? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Me acabó? Ya está, yo estoy loco. Usted siempre fiel a su gente, ¿no? Escuché que aplicó para entrar a la Academia de Policía. Se está burlando de mí, ¿verdad? Mire, primero me rechazan y luego me dan una patada en el trasero, ¿eh? Y ahora me detienen por un delito menor. Yo solo quiero saber si sus propósitos son genuinos o si está sirviendo el interés de su padre. Sí, porque yo sé todo acerca de usted, señor Ramírez. Sé perfectamente bien de qué familia viene. O sea, que mi jefe nunca puede dejar de aparecerse sin venir y joderlo todo, ¿verdad? Mira, yo estoy aquí para que el crimen pague. Estoy dispuesto a cooperar, pero al parecer a eso tampoco le importa la policía, ¿verdad? Es más, que hago perdiendo el tiempo con usted. ¿Te le agarra? ¡Garra, le agarra! ¡Taxi, taxi! ¡Suba, sube, sube! ¡Suba! ¡Suba! ¡No se va a parar! ¡Ay, yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No se apure! ¡Sube, sube! A ver, órale, órale, ¡sismostros! ¡Vámonos! ¡Dame tu celular tú! ¡No, ¿por qué, señor? ¡Órale, carajo! ¡Señor Negro, ¿cómo se atreve a dejarme plan? ¿Para qué nos reunimos, señor Choi? Si no tenemos nada de qué hablar. ¿Y la cita? ¿Para ver los detalles del trato con la delegada? Yo que usted me iba olvidando de eso. Porque como dicen en las películas, lo nuestro no puede ser. Los orientales somos gente muy plecabida. Le tengo dos preguntas. Vine hasta aquí para que nos matemos a balazos. Y la otra. Si usted me sacó del negocio, ¿entonces qué demonios hago aquí? ¿Vino aquí? ¿Para pagar por haberle arruinado la vida a una joven inocente? ¿Qué? ¿Aruinarle la vida a una joven inocente? ¿La reconoce? La delegada Molina famosa por sus gustos ostentosos. Y ahora por sus vicios sexuales. Lo que no entiendo es yo que tengo que ver en todo esto. Tengo informes que indican que la delegada Molina está involucrada en el negocio del opio con la mafia que opera en la zona rosa. en el cual los coreanos tienen un papel crucial. ¿Le suena? ¿Y todo esto lo sacó de una foto en la que se le ve saliendo de un hotel en paños menores? Estas fotos son parte de un trabajo de inteligencia, agente. Yo pensé que ya no había agentes encubiertos en campo. ¿Le sorprendería saber todos los recursos con los que cuenta la procuraduría? Sin duda. Lo que quiero saber es ¿por qué carajos no me ha reportado nada del asunto del opio? Yo no trabajo para usted. No directamente, pero estando su agencia bajo nuestra protección, le agradecería que me diera un reporte muy detallado de este tema. ¿Para qué? Si darle la información a la procuraduría es echarle en saco roto. le exijo una disculpa en este preciso instante, agente, si es que quiere seguir colaborando con nosotros. Esa es la cuestión. La procuraduría no es una institución confiable y no pienso seguir colaborando. Si tiene algún problema, háblelo con mis superiores de la DEA. ¿Quién habla? ¿Está borracho? Yo no. ¿Usted fumó opio? Porque si es así, no va a sentir su muerte. Muy bien. Hablemos de muerte. Aquí, si alguien tendría que estar muerto es usted. Usted es el que tiene una deuda de sangre conmigo. ¿De qué carajos está hablando, señor Choi? Señor negro, nos vamos a ir juntos al infierno. Tío, por todo lo que he hecho. Y usted, por matar a mi hijo. ¿Matar a su hijo? Nunca en mi vida he matado a un chinito, señor Choi. Según sé, su hijo murió junto con su esposa por querer robar el bebé que tenía con otra mujer. ¿Esto qué? ¿Por qué todas las luces apagadas? ¿Dónde está la gente? ¿A quién te refieres? ¿A los que mandaste a buscar a tu papá o a los que andan por el barrio preguntando si vieron algo? ¿Tú les dijiste a todos que se fueran? Da igual, está bien. No necesitamos más gente para cuidar nuestro cuartel. Pues quién sabe porque andan unas trocas bien raras dando ronda. ¿Y luego? Mira, es tu madre. Que sepan que aquí tenemos para dar y repartir. Que no les tenemos miedo. ¡Órale, mi negro! Que sepas que aquí te estoy esperando. ¿Y sabe qué? ¡No te tengo miedo! ¡Miedo! ¿Has estado muy activo? ¡Ah! ¡Ay, Dandy! ¿Ya te diste cuenta que no sirve de nada amenazar al mayor? Mira, mi oferta sigue en pie, solo que ya va a caucar. mira, ¿por qué no mejor pensamos una cosa? Si todas las amenazas que yo le he hecho al mayor no sirven, eso quiere decir que no le importas. Y si no le importas, no me sirves vivo. ¿Qué? ¿Qué? El mayor te acaba de salvar la vida. ¿Quién lo iba a pensar? ¡Miente! ¡Miente! Sé muy bien que mi hijo tenía una deuda con usted y que por eso lo mató. ¿Y qué gano yo con mentirle, señor Choi? Además, usted debería saber que yo no hago ese tipo de trabajillos. Su hijo le debía un dinero a uno de mis empleados, pero ese dinero lo dejamos perder cuando supe que lo habían matado. ¿Y a usted quién le contó eso del intento de robo del bebé? Primavera. Señor Choi, ¿usted conoce al hijo de Primavera? ¿O todo esto es una trampa para separarme de ella? No tengo ningún interés en lo de ustedes dos. Es más, le voy a decir algo. Primavera trabaja para mí. Si entró al sexy Jorge fue porque ella quería venganza. Ella, me aseguró, usted, señor negro, es el asesino de mi hijo. Voy a sacar mi celular y quiero mostrarle algo. Mire, es mi nieto, mi único nieto, el hijo de Primavera. es mi hijo de Primavera. Tendí bracho. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pantalones. Pírate los pantalones. No quise hacerlo de un balazo. Quería verlos sufrir. Que se marchitara poco a poco frente a mis ojos. Sufrió. Como debe de sufrir alguien de su calaña. Pensé que nunca ibas a ser capaz de cumplir tu promesa. Pero tengo que agradecerte, Choi. Gracias a ti, pude ver cumplida la venganza de mi esposo. Y tú, cobraste la muerte de tu hijo. ¿Qué? Ahora al fin los dos tenemos lo que merecemos. La señora todavía está buena. Compadre, caray, le estoy hablando, hombre. Estoy gastando saliva aquí, usted ni me pela. El caso es que la subo a un taxi y órale, se va. Perdóname, compadre, estaba yo pensando en otra cosa. Negro, ¿descabechaste al chino? No, compadre. ¿Cómo que no? No, cambiaron los planes. Entonces. Ya estás listo, compadre. No, no quiero, compadre. Vete. Vale. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, pinche negro? Bueno, ¿qué dijiste? Este aguacate se lo unto también a mi tortota. ¿Verdad, coloso? ¿Tú sabes que los humanos y los felinos somos los únicos seres que matan por diversión? Y a mí me gusta divertirme. Así que voy a contar de 20 a 0 y empezamos a disparar todos. 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12. Bueno, si va a venir el mayor o me van a dejar aquí esperando nada más. ¿Eh? 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 No, 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 no. Espero que sepas el riesgo que estás corriendo a contactarme directamente, Dani. A partir de ahora, ya me voy detrás. ¿Tú es lo que quieres? Yo solo quiero trabajar para usted, señor. Este es el flow de la cuerda floja, parte del show lo que el viento arroja. Veo el evaluador, el peso de la ley, es una lástima, but there's no.